Hoy les decimos y enfrenta a los mejores artistas de Gran Canaria, nos lo va a contar Pedro Cubiles. ¿Qué tal? Pedro, buenos días. ¿Qué tal Marta? Buenos días, buenos días Canarias. Sí, marcando, siguiendo el horario previsto, se marca en este centro comercial de Villavista, en Más Paloma. Ha arrancado ya el primer setamen, el primer concurso de maquillaje corporal, maquillaje artístico, body painting, como lo queramos llamar. Y a mi espalda, algunas de las 10 modelos, de los 10 artistas, que estarán alrededor, a lo largo y ancho de este centro comercial de Más Palomas. Va a ser un día largo, un día intenso, porque hasta las 4 de la tarde no terminarán de maquillarse, de prepararse, de poner a punto esas creaciones que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Y vamos a conocer un poquito más en detalle, porque está con nosotros Juan Cholvi, que es Relaciones Externas del Centro Comercial Villavista. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Decíamos que, por delante, un día largo para modelos y artistas y también un buen espectáculo para los que se acerquen hasta aquí. Un día largo, un día festivo, un día en el cual el Centro Comercial ha querido, pues un poco, aportar más color a este fantástico carnaval del sur de Gran Canaria. Y para ello, bueno, pues ha organizado este primer certamen de body painting o maquillaje corporal, en el cual, pues bueno, vamos a través de una selección previa. Hemos elegido a 10 artistas que van a trabajar in situ aquí en el Centro Comercial todo el día, hasta las 4 de la tarde. Para que la gente, me refiero a que no es solamente un espectáculo en el cual la gente va a ver una performance por la tarde, sino que durante todo el día van a poder ver cómo los artistas desarrollan su trabajo. Claro, porque se divide en dos partes esencialmente, ¿no? Este trabajo que estamos viendo ahora, que es el de maquillaje, y después una puesta en escena, ¿no? Exacto. A las 4 y media de la tarde habrá una puesta en escena, en la cual, pues cada artista realizará una performance con su modelo. El jurado tomará nota de ello y después nos retiraremos a deliberar y a elegir el ganador de este primer certamen, que esperamos que sea el primero de muchos más. Queremos agradecer, sobre todo, el gran grado de involucración de estos artistas. Muchos de ellos han tomado parte en la gala de maquillaje incorporado del Carnaval de las Palmas. Son gente de bastante nivel y, sobre todo, agradecer el entusiasmo, la colaboración y las ganas de todos por hacer de esto un día festivo. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Vamos a intentar conocer en más detalles algunos de... algo del trabajo de esta gente que está, bueno, desde ahora hasta las 5 de la tarde, que recordar que el ganador se llevará 500 euros y su trabajo será exhibido en una exposición fotográfica. Vamos a acabar con Conchi, ¿qué tal? Buenos días, Conchi. Hola, buenos días. Bueno, es tu primer certamen, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que estamos bastante animados y, sobre todo, pues ilusionados, ¿no? Porque es la primera vez que nos ofrecemos a hacer algo así y, bueno, es como un debut. Vamos. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, Marta, ya has visto cómo trabajan aquí los cuerpos hidratados ya desde hace bastantes días para que la pintura que cubra sus cuerpos no les haga sufrir demasiado. Recordar la exposición fotográfica que durante el mes de marzo recogerá todo este trabajo, el trabajo de estos 10 artistas aquí en este Museo de Villavista en Más Palomas. Un gran trabajo tanto de los artistas como de las modelos, que tienen que traer horas y horas siendo pintados por todos estos artistas. Gracias, Pedro, buenos días. Buenos días, hasta luego. Vamos a ver qué nos trae.